Porque esperar por una persona es frustrante. Por eso mi lema, mi enseñanza continua, es que no vivan su soltería esperando. Esperando a que llegue la persona, a que aparezca por la puerta, a que conociste a uno ayer, a ver si ese es, entonces luego no es, y lloras, y te ilusionas. Cuando tu esperanza está puesta en Cristo, y tú no asumes tu vida como una vida en pausa, como una vida que solo se va a poner interesante el día que tengas novio o el día que te cases, en ese momento dejas de ver a la soltería como una espera, la dejas de vivir en un modo pausa y comienzas a disfrutar la vida que tienes hoy. Y a esa vida puede ser que el Señor provea a alguien que camine contigo y vas a estar mucho más sana, mucho más enfocada en Cristo para saber reconocer a una persona con la que puedes compartir tu vida y juntos glorificar a Dios. Si es la voluntad de Dios que eso pase. Entonces es cambiar un poco el chip. ¡Gracias por ver el chip! 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 ¡Gracias por ver el chip!